En RossettiDeportes.com tus compras online llegan más rápido a todo el país. Y lo podés pagar en tres cuotas sin interés. Con la congi RossettiDeportes.com todo suena perfecto. RossettiDeportes.com Comenzamos con imágenes de argentino, del turco. Se cortó la racha del equipo de Adrián Capelli, que llevaba tres victorias consecutivas como local. Un último cuarto soñado para el equipo, para el turco, que perdía con ciclista olímpico de la banda, uno de los protagonistas que tiene la Liga Nacional de Básquetbol. Amplia diferencia, pero apareció el equipo de Capelli y metió un parcial. De 13 a 0 se puso en partido, nada más que a un doble, con algo más de dos minutos por jugar y no pudo ser. Le costó en el final, algunas pérdidas le complicaron el cierre al equipo. Juninense y además apareció una sorpresa en el equipo santiagueño. Ahí lo veíamos. A Negrete, sí, el juvenil. El ciclista olímpico tiene un gran plantel y sin embargo, el juvenil apareció con dos dobles claves para estirar la diferencia, hacer a seis puntos, perdón, y prácticamente resolver el partido. Y otro que apareció en el final es el juninense Nico Romano, que no había tenido un último cuarto muy efectivo, pero con un doble fundamental le dio la victoria a ciclista olímpico. Insisto, un gran partido de argentino no le alcanzó en el final, con alguna pérdida importante cuando se puso a dos puntos y terminó en derrota. Sin embargo, el público, los hinchas del turco, lo aplaudieron a rabiar por un gran partido que hizo el equipo de Cacapeli, que el próximo domingo va a tener un juego muy, pero muy importante frente a un rival directo allí en los últimos lugares de la tabla, que será Unión de Santa Fe. Va a ser en el Fortín de las Morochas un partido clave para el turco, que anoche tuvo 17 puntos de Granberry. Buen partido del base Allende con 12 unidades y 14 para Peyton. El goleador del turco, Jonathan Slider, con 19. Nos vamos a la pampa, a pico, para la derrota de ciclista. El equipo de Daniel Jaule que cerró la fase regular con este juego, con este partido, no fue bueno el segundo cuarto del equipo verde y rojo, que perdió 25 a 12, sin embargo, en el tercer parcial, el tercer cuarto, el equipo de Junín logró revertir un poco la historia, se puso en juego, se puso en partido con un parcial de 25 a 17 y el último cuarto terminó igualado. No le alcanzó al equipo de Jaule que terminó la fase regular con un récord de 15 ganados y 17 perdidos. Aún espera para saber quién será su rival en los play-offs. 13 puntos de Basualdo entre los titulares del equipo de Junín y desde el banco 16 unidades para Evering en el equipo verde y rojo.